¿Me ayudas? ¿Se me estancó? Sí, claro Gracias Ahí está Gracias De nada ¿Y? ¿Cómo estás? Bien, solo algo mareado ¿Estás segura? Sí Yo creo que mejor me voy a lavar la cara Tranquila Tranquila, yo te llevo Gracias ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Bien, vamos por ahí Gracias ¿Está bien? Espero que valga lo que dices, el nuevo comprador es muy poderoso. Más te vale. Tranquila, todo está bien, no pasa nada. Esta vez te luciste, Luis. Esta está mejor que los adefesios que traías antes. Por favor, déjeme, solo déjeme ir. Yo les doy todo el dinero que me pidas, se los doy todo, pero déjeme, déjeme, por favor. Ya, ya. De nada te vale darnos todo el dinero que puedas, porque nada va a compensar lo que vamos a ganar contigo. Así que no te sirve de nada suplicar, quédate callada. Por favor, por favor, por favor. Esta vez te luciste, Luis. Esa chica estaba muy linda. No se emocionen mucho. La misión aún no ha concluido. Ahora debemos prepararnos para la siguiente fase. No se experienced. ¡Suscríbete! Tranquilas, tranquilas, he venido para ayudarte Tranquilas Por favor, no vayas a aquí Soy la detective Valentina Jiménez ¿Sí? Y las he venido para sacarlas de aquí No hay mucho tiempo, así que tenemos que salir Yo todavía no puedo ir ¿Qué? ¿Por qué no te quieres ir de acá? Puedo Hagan como si nada hubiese pasado, ¿ok? No digan nada, amarrése otra vez Tranquilas Tranquilas ¿Y vos? ¿Sí? Sí, 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 sí Mañana van a venir a llevarte, ¿sí? Tranquilas, tranquila Mira, necesito que salgas esta noche porque si no nunca más volveré a verte Sí, yo no quiero Por favor, mira, te prometo que si salimos a esta... Nunca más volveremos a estar separados, ¿está bien? Vamos, yo te ayudo ¿Y cómo se supone que vamos a salir de aquí? ¿Cómo te escapaste? Una policía no revela sus secretos ¿La policía? Los policías de acá están muertos A menos que tú me ayudes a escapar No, yo no te voy a ayudar No veo que tengas muchas opciones O quieres que le diga a tu jefe que estás a punto de liberar a una de sus mercancías ¡Eh! Antes de que lo puedas decir, vas a estar muerto Yo creo que me voy a arriesgar Pero tú, no lo creo, ¿no? Ya, 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 ya Está bien, está bien Vamos a colaborar con la detención, ¿sí? A ver, vamos, vamos amigos ¿Estás bien? Tranquila ¿Qué sigue? Espere Vamos Buenas tardes, señor ¿Qué se le ofrece? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Ah, disculpe por molestarlo Pensé que este sería un lugar abandonado Pues todo lo es Así que retírese, por favor Ah, sí Disculpe la molestia, pero No sé si percibe, pero siento un fuerte olor a gas por acá Ya le dije que no, así que por favor, retírate A ver, no sé si sabe Pero el gas es un elemento bastante tóxico para el ser humano Así que yo creo que acá deberían tener un poco más de cuidado Porque puede infestarse con algún elemento químico Haber una explosión Imagínese, pase un transeúnte Y después Está exagerando, señor Creo que yo estaría más tranquilo si paso a revisar la construcción No, ahí, ahí, ahí Te he dicho que no puedes estar acá Esto es zona restringida Por favor, retírate A ver, solamente quiero revisarlo y ya no tiene por qué ponerse así Ya te dije que no Yo no me voy a ir sin revisar el lugar ¿Qué gritos son esos? Patrón, acá el señor dice que hay una fuga de gas y quiere entrar a revisar Le aseguro, mi amigo, que aquí no hay ninguna fuga de nada No hay por qué preocuparse No hay por qué preocuparse Mira, yo estaría más tranquilo si pudiera entrar a revisar Lo siento, pero no será posible Estamos haciendo unas construcciones, usted sabe Pero con mayor razón, ¿no? Pudieron haber roto algún tubo o gas natural Se debe haber escapado o qué sé yo Por favor, retírese Mire, se lo voy a poner claro O entro solo o llamo a la policía para poder entrar al lugar Porque yo no puedo estar así de inseguro con sus caprichos ¿Qué pasó? Pasa que la maldita zorra que trajiste se iguala a más ¡Mira! No puede ser Amárame, mi idiota, desamárame las manos El patrón nos va a matar Pero tranquilo, yo tengo una solución Escúchame, yo me encargo de distraer a don Juan Pero tú llévate a las chicas ¡Ya! ¡Ya! ¡Bien! No, si vienes con nosotros No, es que me vas a llevar a la casa Por lo menos vas a estar con vida Por favor, yo no quiero tardar Ya, ya, escúchame, ya Vamos a seguir el asesoramiento Me van a esperar ahí y yo voy por la cabeza Llevamos 20 minutos aquí dentro Y no hay ninguna fuga Bueno, pero no quedo del todo satisfecho Quedamos que sería el último lugar en revisar Voy a revisar el último, pero no sé qué Jefe, buenas tardes Uy, ya se saca ¿No deberías estar revisando la mercancía? Ah, sí, sí Pero justamente me acabo de llamar un compañero Y me dice que vaya a revisar la nueva mercancía ¿Está bien? ¿Cree que me podría entonces dar la llave Para que sea mucho más fácil? Una pregunta Solo por curiosidad Solo por curiosidad ¿A qué se dedica usted? ¿Qué haces en todo este lugar abandonado? Oiga, ese asunto no es de su incumbre Sí, claro Perdón Sí Sí Sí, vamos a salir de esta Sí Yo no estaría tan segura Ey Calladitas y caminando Apúrate Y si puedes trae más hombres contigo ¿Pero qué? Ey ¿Qué pasa? Ey, ey Ya 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 Gracias jefe Y por cierto Permítame presentarle a Valentina La policía que tuvo la estúpida idea de infiltrarse aquí ¿Policía? Luis es un estúpido por traer a una policía aquí Y él no es el único Adivine quién las ayudó a ser No es capaz Señor ¡Vienes desprecioso! ¡Aplausos! ¡Vete con ellos! ¿Y ahora quién sigue? Tú Pero a la cárcel Ey, ey Tranquilo Son unos desgraciados ¡Pero no se saldrán con la suya! Alarma Buen trabajo, Benítez Llévenselos Avanza Avanza Buen trabajo, Benítez Gracias Todavía hay alguien encerrado en el almacén Rápido Te tengo que llevar Está bien Es lo justo por todo lo que hice Te vengo Te amo Yo también